Otra vez bienvenidos al canal de filósofo 777, vamos a hablar un poco acerca de lo que fue la OEA y el cuarto informe que presentó Luis Almagro con respecto a la situación en Venezuela. Hay que recalcar que las casi 60 páginas que abarca el cuarto informe acerca de Venezuela y que fue publicado este 25 de septiembre por Luis Almagro, secretario general de la OEA, no existe ni una sola afirmación que no esté mantenida en hechos reales, ni un dato que no proceda de fuentes confiables como la del foro penal venezolano. Tal como se dice hacia el final del mismo, el primero de sus propósitos es cumplir con el deber de respaldar los derechos humanos y políticos que tiene el pueblo venezolano. En lo que continúa, no pretendo resumir lo que por sí mismo es un resumen irrepetible y doloroso de la situación venezolana. Se trata de la acusación de la consolidación de un gobierno dictatorial en nuestro país a partir de la mención fundamental de la Carta Democrática Interamericana. En sus primeras clases, Almagro reitera los cinco factores que contiene el artículo 3, el cual describe los elementos fundamentales de la democracia representativa, según la Carta Democrática Interamericana. Cabe hacer este ejercicio y observar cada una y preguntarse si actualmente el gobierno de Maduro cumple con estas premisas. Primero, en Venezuela hay respeto a los derechos humanos y a las libertades esenciales. Segundo, entrada al poder y su ejercicio con retención al Estado de Derecho, en Venezuela hay Estado de Derecho. Tercero, celebración de elecciones habituales, libres, justas y fundamentales en el sufragio universal y secreto. Cuarto, régimen plural de partidos y estructuras políticas. Actualmente se permite el pensamiento diferente a manera política. Quinto, autonomía e independencia de los poderes públicos. Si observamos los cinco elementos, todos los cinco elementos han sido violados y siguen siendo violados cada día por Nicolás Maduro. Y su combo. Pero aún hay más. El artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, cuando se dirige al ejercicio de la democracia, lista otras cinco clases que merecen ser representadas. Uno, transparencia en las actividades gubernamentales. ¿La tenemos? Dos, honorabilidad. Tres, consideraciones por los derechos sociales, la libertad de expresión y de prensa. Cuarto, la disciplina constitucional de todas las instituciones del Estado y la autoridad civil ilícitamente constituida. Cinco, el respeto al Estado de Derecho de todos los individuos y de todos los sectores de la sociedad. Pregunto, ¿todos estos cinco elementos del artículo 4 se viven en Venezuela? ¿Quién resalte al gobierno encabezado por Nicolás Maduro con las nombradas diez categorías que acabo de mencionar, no conseguirá otra respuesta? Venezuela está viviendo una dictadura. Hecha a partir de la destrucción paulatina de la democracia y de la violación programática de los derechos humanos y de las llamadas libertades esenciales. El venezolano, un Estado represivo, sin justificación. El informe relata los procedimientos vistos. Mantienen secuestradas a personas por mucho tiempo. No hacen segura las boletas de escarcelación. Procesan a civiles en tribunales militares. Suprimen a personas indefensas en manifestaciones. El balance que presenta este cuarto informe acerca de Venezuela este 25 de septiembre es evidente. Hay 130 venezolanos que fueron asesinados durante las protestas. Aproximadamente 16.000 heridos. A esa fecha la cantidad de presos políticos subía a 645. Es decir, más presos políticos que los que existían en época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La lectura vista no solo se dirige a la autoría por parte de los cuerpos de seguridad del Estado de una parte de sus muertes, sino también a las provocadas por la acción organizada de ciudadanos armados con esos mismos entes de seguridad, conocidos como colectivos. Mi finalidad y la de cualquier ciudadano que hayan observado videos y escuchado testimonios recopilados, es que se proyectaron y ejecutaron acciones con el fin de matar a la fuerza, al derecho constitucional de las manifestaciones. En este cuarto informe, dada la gravedad de la situación, y porque se trata de delitos que no prescriben, recuerda el aterrador asunto de las torturas, que el Centro de Estudios para América Latina, el sobresaliente Centro Casla, cedido por Tamara Sujú, ha acusado en la Corte Penal Internacional los 120 casos nuevos presentados el 15 de junio, que hacen mención a personas que fueron azotados por la Guardia Nacional, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y por la Policía Nacional Bolivariana, PNB, y unas que otras policías regionales y municipales. Entre otras cosas, que es imposible excluir y destacar, entre las numerosas denuncias está el tema del hambre. 54% de niños venezolanos presentan desnutrición. Esto quiere decir que no consumen las suficientes calorías para aprender, para vivir, para jugar en plenitud. Esta es una de las causas más aborrecibles, quizás las más aborrecibles de las obligaciones del narcorrégimen de Maduro, las que han deteriorado, en muchos casos, de forma definitiva, la existencia, el futuro de millones de niños y adolescentes venezolanos. No solo se sujeta a condiciones de hambre, al origen de la población venezolana, Venezuela hoy es un país de muchos niños con hambre, sino que se ha incitado a la erradicación del talento, al resultado neto de una vida donde la muerte vela en cada esquina, donde hay dos millones de desplazados que salieron del país corriendo, entre ellos miles de jóvenes talentosos, que se han ido del país no solo para guardar sus vidas, sino para encontrar oportunidades económicas en un país que les brinde oportunidades económicas, que les permita una vida merecedora y segura. La serie de cuestiones que hoy todavía no he resaltado, daría tela para muchísimos, muchísimos videos. Las violaciones, el debido proceso, el uso de tribunales militares para cuestiones civiles, encolerización del militar a la vida pública venezolana, la sociedad operativa, las determinaciones del CNE, la aniquilación de la separación de poderes, la acción de un TSJ exclusivo como la prostituta del régimen, de forma abierta e insolente, violan la constitución, la pisotean, prestan lo que le da la gana a favor del régimen. La condición ilícita y legítima de una Asamblea Nacional Constituyente, en todos sus ángulos, como fue citada, como fue elegida, derrotando el principio universal del sufragio universal que tienen derechos los venezolanos, y que hoy en día, una vez establecida, vean cómo opera. Es la verduga, la asesina, la aniquiladora, de lo que el TSJ todavía le falta por hacer. En numerosos artículos, se ha hablado, de la importancia de la acción internacional que tiene en la crisis de Venezuela. Luis Almagro, así como otros líderes internacionales, dan a saber que el pueblo venezolano está dirigido día a día en esta lucha. Los candidatos a las gobernaciones, es decir, así como en alta dirigencia de partidos políticos democráticos, deberían observar este cuarto informe acerca de Venezuela. Estamos en un momento donde la política siempre tentada por el populismo, incide en el peligro de olvidar cuestiones que son esenciales, que en las manifestaciones fueron asesinados 130 personas, que hay cientos de presos políticos, algunos de ellos sometidos todos los días a torturas atroces, que no hay hoy en día democracia, que no hay hoy en día quien cumpla la responsabilidad de denunciar el carácter ilícito, ilegal y fraudulento de esta Asamblea Nacional Constituyente, que la tarea de restaurar el orden constitucional no debe echarse a un lado, y que la Asamblea Nacional Constituyente debe desaparecer lo antes posible, entre otras cosas, Luisa Ortega debe volver a su oficina, a dirigir el organismo que le corresponde como fiscal general, que el TSJ debe estar ocupado por los miembros que escogió la Asamblea Nacional, que es la gente que realmente debe estar. Esas son las cosas que se recalcan en este último informe de la OEA. Hoy a Venezuela no se le puede olvidar, y yo lo he dicho muchas veces, si nosotros no tomamos la determinación de salir a la calle y calentar las calles, lamentablemente estamos perdidos. Si bien es cierto que yo llamo a votar, porque no podemos dejarle espacios a este régimen, y mientras Venezuela duerma, necesitamos por lo menos ganar territorio, o ganar espacios en este momento. Pero, ante una Venezuela irada, ante una Venezuela en las calles, necesitamos por encima de toda costa la determinación de los venezolanos, porque solo con la determinación de los venezolanos podemos ser libres. Si Venezuela se arrecha lo suficiente, como se arrechó un 23 de enero de 1958, que desbordamos las calles, que salieron a las calles, que hicieron lo que tuvieron que hacer. Eso es lo que hoy, más que nunca necesita Venezuela. No una Venezuela que se acostumbró a sufrir. No una Venezuela que aprendió a tolerar los abusos. Venezuela no puede ser, el venezolano no puede ser la mujer sumisa, que aguanta los golpes del marido. La Venezuela, Venezuela hoy en día debe convertirse, si es necesario, en la Mónica Lewinsky, que haga pagar al desgraciado, lo que le quiera hacer a la mujer. Así de sencillo. Este es el mensaje de su hermano y amigo Filosofo777. Te invito a suscribirte a mis canales, Mentes Divergentes, Noticias con Filosofo777, y sobre todas las cosas, quiero que visites mi página web, www.filosofos777.com, donde estoy colocando allí información, todos los días, estoy subiendo artículos, que tienen que ver, y que no me da tiempo, de canalizar por videos, quiero que pasen por allí, por mi página, todos los días, visítenla, www.filosofos777.com, para que estén informados, de lo que no pueden ver, o de lo que no pueden escuchar, por los audios de YouTube, lo puedan visualizar allí, directamente, porque estamos informando, a Venezuela y al mundo. Queremos que estemos 100% informados, que cada venezolano no tenga excusa, para decir que no lo sabíamos. Por ahora, bendiciones. Gracias.